Candy Candy, The Final Story, Epílogo, Carta de Candy para el Tío Abuelo William, Página 211 Querido Tío Abuelo William, ¿bajo qué cielo se encuentra en este momento? Nunca pensé de ser el jefe de la familia Andry, requeriría tal compromiso. Quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón el haber visitado el hogar de Pony. Sé que está comenzando un nuevo proyecto empresarial, por lo tanto, sé que es un periodo particularmente intenso para ello, y además, todavía me parece vivir un sueño. ¿Cómo podría haber imaginado que el príncipe de la colina fuese el señor Albert? En otras palabras, usted, el tío Abuelo William, es el príncipe de la colina. Todavía tiemblo por la sorpresa y emoción. Inmediatamente, después de su confesión, George vino a buscarlo, y en un momento, usted desapareció de nuevo ante mis ojos. Esto contribuye, aún más que todo me parezca tan irreal, y me siento casi como si mi cuerpo flotara en el aire. Nunca he olvidado al príncipe de la colina. No creo que esta noche pueda conciliar el sueño. Candy Esta es una de las cartas de Candy Candy de Final Story, Página 211. Carta de Candy para el tío Abuelo William. Epílogo ¡Gracias! ¡Gracias!